Nadie cree en el INE. Esa idea de que yo defiendo al INE, esa idea de que nadie toca al INE, es completamente una mentira. Nadie absolutamente cree en el INE. Por años, por años se nos ha hablado de que hay que votar, hay que votar para que ejerzamos nuestro derecho. Sin embargo, mucha gente sabía que eso era un fraude. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna legitimidad ni transparencia ni información de nuestro voto. Sabíamos perfectamente que los gobiernos ponían a los candidatos y personas y políticos que ellos querían. Nunca tuvimos fe en el INE. Nunca un mexicano fue a votar o fue invitado a votar diciendo, vamos a votar para que gane nuestro candidato. Siempre fue para votar para que de alguna manera se les dé cierta retribución. Iban a votar personas amenazadas por sus empleadores, por sus jefes, por sus empresas. Iban a votar miembros de organizaciones que les decían, vamos, vas y votas por este candidato y te vamos a dar tus 100 pesos o tu pavo o tu pato o cierta cantidad de dinero o vamos a seguirte afiliando aquí a esta organización. Pero demuéstranos que votaste por tal o cual persona. Nunca se fue a votar al INE en una votación para decir, no, es que voy a defender a mi candidato o yo quiero que, yo quiero, yo sé que tengo confianza en el INE y el INE va a defender mi voto y tengo que ejercer mi derecho democrático. Porque siempre se supo que el INE o el IFE eran una tranza completamente. Siempre ganaban los que colocaban los gobiernos o el mismo INE o IFE. Lo que sí se promovió mucho siempre es la participación ciudadana. Eso sí se promovió y se difundió mucho. Porque solamente participando puedes llegar a hacer un cambio o revelar irregularidades. Y muchas veces te decían, vamos a votar, ve a votar para que participes y te puedas dar cuenta de todo el cochinero y cloaca y porquería que había en la política. Eso fue durante muchos años. Y el hecho de que quieran defender al INE, nadie lo va a querer defender. Porque realmente todos sabemos que el INE, los gobiernos, hacían lo que querían. Se ha demostrado. Muchos opositores al gobierno del presidente López Obrador han dicho, no, es que no votó todo México por él, como lo comentan. Votó cierto porcentaje de la población y ni siquiera la mitad. Aún así con ese porcentaje ganó la mayoría que votamos por el presidente López Obrador. Pero se demuestra que la participación ciudadana es muy poca. Después se hicieron consultas para expresidentes, para que López Obrador ya no siguiera en la presidencia, si así lo decidías. Consultas, otra consulta que hubo por ahí. No recuerdo bien para qué. Pero hubo muy poca participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la misma gente dice, no, 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 ya voté. La gente que votó por el presidente López Obrador lo hizo para apoyarlo, para mostrarle su apoyo, esperando que gane con una finalidad. Nunca confiando en el INE diciendo, ah, sí, vamos a decirle al INE que queremos que gobierne el presidente López Obrador. Jamás, 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 porque se sabe siempre que fue un fraude. Nadie, nadie apoya al INE, nadie lo defiende. Como para que ahorita los opositores al gobierno del presidente López Obrador digan que vamos a defender al INE, ellos no lo defendieron nunca. Ellos lo que quieren defender es sus intereses, como el INE ya con la nueva reforma que va a presentar el presidente López Obrador y si se aprueba el INE ya no va a tener el poder para poder manipular a la gente en favor de aquellos políticos o empresarios corruptos, pues es lo que quieren defender, la corrupción y la impunidad. Es lo que quieren defender, que el pueblo no tenga el poder. Ellos quieren tener el poder y por eso sienten que lo van a perder y quieren defenderlo. Nunca defendieron al INE. Es más, ni siquiera votaban. Nunca llamaron a votar, nunca llamaron a participar en una votación. ¿Por qué? Porque sabían que ya tenían todo comprado y manipulado para poner a los gobernantes que ellos querían. Siempre supimos que la votación, pues mucha gente era engañada, el candidato que querían pues no era el colocado, quedaba el favorito del favorito del recomendado que ya quedaba el gobierno, que iban a asignar. Pero la decisión del pueblo jamás. Y hay transmisiones en vivo en donde yo invitaba a participar en las pasadas consultas populares y mucha gente pues estaba en la calle circulando y decía, no, yo no voy a votar. No, yo no voy a votar. No tenían ese interés. ¿Por qué? Porque no confían en el INE. Si bien votamos por el presidente López Obrador es para apoyarlo. No porque confiamos en un INE. Jamás. Al contrario, desconfiamos del INE y el IFE y todas esas instituciones. Nuestra credencial de elector no tiene transparencia. Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué ahora hay que actualizarla? ¿Por qué hay que cambiarla? ¿Qué no nos sirve una identificación? Es como un extracto de nacimiento que siempre funciona. Y sin embargo nos hacen cambiarla y nos hacen cambiarla. Lo único que quieren es justificar gastos y seguir jalando presupuesto. Pero nunca confiamos en el INE. Nunca una persona llegó a las votaciones a decir, yo voy a votar porque yo quiero que gane mi candidato y sé que con mi voto voy a lograr que gane mi candidato. Jamás. Las votaciones siempre fueron de alguna manera manipuladas, compradas por partidos, partidistas y de alguna manera para ayudar a favorecer a alguien más. Pero la mayor parte de la ciudadanía dice, no, es puro tranza, es puro fraude eso. Yo no voy a participar en una cosa donde me ven la cara. Entonces, eso de que yo defiendo al INE es una farsa. Es una farsa. Por primera vez la reforma electoral se va a realizar para que el INE y el IFE, bueno, el INE pueda ser controlado por el pueblo y por la gente. Y eso es lo que quiere la gente. En esta encuesta que presentó el INE hace un par de meses se demuestra. Dice, postura ante propuestas de la iniciativa del Ejecutivo Federal que viene siendo la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Destinar menos recursos a partidos políticos. El 48 más el 45% que el Rosa muy fuerte es muy a favor y el Rosa fuerte es a favor. 48 y 45% suman más de 80% que dicen, sí, destinar menos recursos a partidos políticos. Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. 39% y 48%. Más de el 80%. Reducir los recursos que se le otorgan al INE. Más del 70%. Que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. 24 más el 54%. O sea, más del 70%. Ampliar el uso del voto electrónico. Más del 60%. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales. Más del 50%. 17 más 36%. Sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como único órgano electoral encargado de organizarlas. 17% más 35%. O sea, más del 40, 50%. 52% que quieren sustituir al INE por el INE y 78% que creen que las consejerías y magistraturas electas, que quieren que las consejerías y magistraturas sean electas por la ciudadanía. Esto hace unos meses. El INE coloca esta encuesta y la esconde. Y se acaba de anunciar y se acaba de demostrar y de difundir más. Este pasado 3 de noviembre, este pasado 2 de noviembre de 2022. Hoy es 3 de noviembre. Miki Noticias para todos ustedes. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Nadie defiende al INE. Yo no defiendo al INE. Yo no confío en el INE. Que se haga una reforma para que la ciudadanía pueda tener el poder. Y también que se le bajen más recursos al INE porque se está pasando de rosca.